es el mismo jefe de todos. Estuvo muy bien jugar a la maestra y al contador, pero yo soy más que eso, Jimena. Yo soy mucho más que tu señor de los cielos. Y nunca, escúchame bien, nunca voy a abandonar este negocio porque estoy metido hasta el cuello. Y para que te quede muy claro de una vez, tú también traicionaste a Aurelio. A ti también te quieren matar, como mata a todos los que lo traicionan. Así que si quieres que tus hijas tengan madre, escúchame bien.